Música Amigos de Noticias en la Red, mi nombre es Janet Morín Mi nombre es Nami Otara Yo soy Liz Marín y queremos llegar a ti a través de cápsulas informativas con contenido de orden psicológico para vivir mejor Esto es Deseo, ser en la vida, mediante la vida Música